Disculpa si te interrumpo, pero no puedo callar Y sé que ya no lo oculto, mi discreción no ha vuelto más Dice este cuento un secreto, en junio me casaré Yo sé que es muy pronto y solo espero que tal vez se puedan conocer No, yo no quiero amor, si no es tu amor, campanas suenan hoy por tu bola Y yo, lo quiero intentar, por última vez, campanas suenan hoy Ya no sé qué hacer, despierto es lo que un sueño fue Y trato de entender, pero no, no quiero escuchar Ni una sola vez, campanas suenan hoy No sé qué hacer Porque campanas suenan hoy Disculpame si así reacciono Pero no lo puedo creer Y la verdad de algún modo Solo te pido, entiéndeme No soy feliz, lo he demostrado Te dejo ver mi corazón Recuerdas nuestro aniversario La noche de 12 de junio soy No, yo no quiero amor, si no es tu amor Campanas suenan hoy por tu bola Y yo, lo quiero intentar, por última vez, campanas suenan hoy Ya no sé qué hacer Despierto es lo que un sueño fue Y trato de entender, pero no, no quiero escuchar Ni una sola vez, campanas suenan hoy No sé qué hacer Porque campanas suenan hoy No, yo no quiero amor, si no es tu amor Campanas suenan hoy Campanas suenan hoy por tu bola Y yo, lo quiero intentar, por última vez Campanas suenan hoy Ya no sé qué hacer Despierto es lo que un sueño fue Y trato de entender, pero no No quiero escuchar Ni una sola vez, campanas suenan hoy No sé qué hacer Porque campanas suenan hoy Porque campanas suenan hoy No, yo no quiero escuchar バベども No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer